Cienfuegos es la provincia con menos avance en la detección del fraude eléctrico en Cuba, trascendió del análisis de la situación energética presidido por el comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Uno de los asuntos que reflejan descontrol, reflexionó el dirigente. Doce empresas cienfuegueras presentaron sobregiros superiores a 579 megawatt hora en los consumos de electricidad planificados, lo que apunta a la ineficacia de las funciones del Consejo Energético Provincial, aseguró la directora de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, Leysi Hernández González. El consumo crece en un 37% en el sector privado residencial, a pesar de las visitas de las organizaciones de masas a los más de 300 altos consumidores, método persuasivo sobre la necesidad del ahorro en circunstancias adversas por la obsolescencia de la generación térmica y el déficit de combustibles. Y aunque a partir de regulaciones de cargas, apagado de climas y cortes en la zona industrial y el sector estatal, se cumple el Plan de Consumo de Energía Mensual, se enfatizó en la racionalidad que evita sobre consumos y más horas de apagones en las difíciles condiciones del sector en el país. Ismari Barcia, Noti Sur.